Hola, Paulo. ¿Ves? ¿Qué te dije? Qué gusto me da encontrarme los juntos. Así me ahorro el viaje a tu casa, Ida. ¿Cómo supiste que estábamos aquí, Teresa? Por favor. Como si no conociera la rutina de Paulo. ¿A qué vienes? Ah, ya sé, no me digas. Vienes a rogarle a Paulo. No, claro que no. Para rogar estás tú. Por cierto, que bien se ven juntos. Son tal para cual. Yo sé que no te iba a volver a ver. Solo vengo a decirles que lo que me hicieron me dolió. No les voy a decir que no. Pero yo sé esperar. Y ya vendrá la mía. Les juro que se van a arrepentir. Va a llegar el día en que me rueguen que los perdone, que los ayude. Y yo no lo voy a hacer. Entre cero, no sé. Yo soy. Yo soy. Gracias. Teresa. Vaya. Teresa. ¿Por primera vez te bajas de tu coche para venir a mi casa? ¿Qué? ¿También quieres burlarte? Claro que no. ¿O solamente es el morbo de saber cómo es por dentro la vecindad en donde vive la muerta de hambre? Teresa, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Nunca he entrado en tu casa porque tú no me invitas. Pero sabes que yo no tengo ningún problema por la forma en la que vives, amiga. Y si vine es para ver cómo sigues. Si estás bien, si necesitas algo. Pues, como verás, en mis condiciones necesito muchas cosas, ¿no crees? Ya deja esa ironía. Dime la verdad. ¿Cómo te sientes? Bien. Como dicen, no hay mal que por bien no venga. La humillación que pasé me hizo más fuerte. Y decidí que lo que pasó no va a hacerme daño. Teresa, ya deja de hacértela fuerte conmigo. Yo sé que te dolió mucho lo que te hicieron Aida y Paulo. Conmigo puedes desahogarte. ¿Sí? Teresa, yo sí soy tu amiga. ¿Mi amiga? Sí, claro. Hasta que comiencen a pesarte las diferencias entre nosotras. Teresa. Cuando yo sí te he demostrado ser tu amiga y que el que seas pobre o no me da lo mismo, Teresa, eso no tiene importancia. Por favor, no me digas que la pobreza no te importa, Aurora. A ver, dime, ¿tú tenías novia de alguien que viva en esta vecindad? Ni siquiera me respondes. No es eso. Es que nunca lo había pensado. Pero ahora que lo preguntas, la respuesta es sí. Si me enamorara de un buen hombre, honrado, trabajador y que me ame, estoy segura de que lo apoyaría para ir saliendo adelante. No me importaría su pobreza, créemelo. ¿Y a tu papá? ¿Tú crees que él te lo permitiría? No lo sé, pero haría lo imposible porque mi papá lo aceptara. Ajá, sí, sí, cómo no. Y en cuanto tu padre te dijera que no, júralo que terminarías con él. Yo creo que mi papá no me pediría eso, fíjate. Ay, si te lo pidiera, claro que lo tronabas, Aurora. Te conozco. Si ni siquiera le has podido decir lo de la carrera. Bueno, ya, ya, ya. Vámonos por un café porque vas a seguir sin entrar a mi casa, ¿eh? Está tan chiquita que ahí no podemos platicar a gusto sin que alguien nos oiga. Vamos. ¿Ves cómo siempre terminas haciendo lo que te dice tu papá? La verdad, no sé ni cómo hacerle entender, Teresa. Lo mío no es la medicina, no puedo ser como él, ya sabes, el gran médico, cirujano, oncólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, ya sé que lo tuyo son los niños. Sí. ¿Desean tomar algo? Una limonada, un café. Gracias. Siempre he pensado que solo estudias MMC. ¿Mientras me caso? Fíjate que no. Obvio que sueño con casarme y tener, cuando menos, tres hijos. Pero antes quiero hacer una carrera y ejercer, solo que, ya sabes, yo quiero ser pedagoga o maestra. Qué injusta es la vida de verdad. Tú tienes todo para hacer una carrera importante, pero no, lo tiras para ser una maestrita de niños. Lo dices en el mismo tono que mi papá. Él jura que ser maestra es poco para mí. Insisten que si me gustan los niños me convierte en pediatra, pero a mí eso no me gusta nada, nada, nada. Pues díselo así de plano. Dile lo que quieres sin miedo. Como se lo dije a mi hermana, si quieres algo tienes que luchar por ello, cueste lo que cueste, ser o no ser. Ay, amiga, ojalá yo tuviera tu valor. Siempre he admirado tu valentía. En cambio, yo no puedo. No sé decir no, soy una miedosa. Aurora, con esa actitud derrotista, seguro vas a, ¿qué? Terminar siendo pediatra. Ay. Madrina, terminaste mi vestido. Pues me dijiste que te urgía para hoy y la verdad no lo hubiera terminado sola. Yo la ayudé. Ajá. Es el primer vestido que hago. Bueno, en el que hago bastante yo sola. Ay, pues muchas gracias a las dos. Y al rato tú también vas a estar haciendo parte de mi guardarropa. Ay, me lo quiero probar, madrina, ayúdame. A ver. Teresa, ya ves que mi papá me dijo que no tenía lana para mis 15 años. Ajá. Pero yo quiero ser aunque sea una fiestecita sencilla aquí en la vecindad. Vecindad, hermana. Ay, como sea. Mi fiesta va a ser de cooperacha y el Johnny me va a ayudar para que todos echen la mano en algo. Pues te felicito. Qué bueno que luchas para conseguir lo que quieres. Así tiene que ser uno en esta vida. Hay que obtener lo que se desea sin importar el costo. Ándale. Así que... Agárrate. Adelante, hermana. Tienes todo mi apoyo. Entonces, ¿le puedes pedir a mi papá que me dé algo de lana para mis 15 años? Ah, no, no, no. Se supone que tú debes luchar por tus objetivos. ¿No yo? Ay, no. Pero es que a mí me va a decir que no. Ándale, hermana. Yo ya estoy luchando con la mejor arma que tengo. ¿Qué eres tú? Ándale, a ti mi papá no te dice que no a nada. Ándale, ándale, sí, ándale. Ay, ya, bueno, bueno, ya veremos, ¿sí? Qué bonito te queda. Pero a ver, súbete a la silla. Ay. Déjame ver. Está hermoso. No, pásame el descocedor porque aquí le voy a soltar un poquito porque resalta demasiado esas curvas. No, 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 no. Esto es justo lo que yo necesito, madrina. Ay, qué descarada. A ver, por lo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las medicinas esas costaron retecaras y ni sirven. Mi Pablito no mejora. Llevan dos días que se las anda tomando y nada. Ay, qué angustia, Nachita. Entonces, ¿no le ha bajado la fiebre? Púzrete poquito. ¿Verdad, hija, que tú le pusiste el termómetro hace rato? La verdad es que ya se me hace mucho para una infección del estómago. Y tú de eso sí sabes. Eres enfermera. A cada rato ves enfermos en el hospital. Oye, y en el hospital ese donde trabajas, Esperancita, ¿no conoces a algún doctor al que le puedas preguntar? Ah, ándale, mi hijita, qué buena idea. A ver si hay algún doctorcito que te hagan la caridad de venir a ver a tu hermanito. Mamá, ¿no es tan fácil que un doctor venga así como así si no le van a pagar la consulta? Bueno, pero, pues, algún buen doctor habrá. Esperanza siempre está haciendo favores. Se queda a guardia siempre que se lo piden los doctores de allí. Y la quieren mucho, ¿verdad, mi hijita? Así que tú inténtalo. Yo creo que más de alguno te ha de querer ayudar. Mira, mejor vámonos para ver a Pablito. Bueno, sí. Con permiso. Con permiso, ¿eh? Vamos. Y ese vestido es nuevo, ¿verdad? Sí, es el primero que me hace Rosita. Te ves rete guapa. ¿Y para qué te arreglaste tanto? ¿Te acuerdas que te hablé de mi profesor? ¿Esto es el que te quiere pagar la escuela? Sí, el profesor Arturo de la Barrera. Lo voy a buscar ahora mismo. ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Te lo juro! ¡Adiós! Gracias, Mariano. Nada. Ahora nada más ayúdeme a subir el mueblecito a la vivienda. No seas malo. Humberto, ¿qué te digo? Ni modo que te diga que no. A ver, pásate acá. Yo la jalo y tú me ayudas de aquí afuera, ¿no? Ok. Mira, mira, mira. Hasta luego. Adiós. Ay, hijo. Si está que quita el aliento la Teresita, ¿verdad? Humberto, está guapa, Mariano. Está guapa. Sí, demasiado para su propio bien. Mariano. Mariano, ¿dónde está Teresa? ¿La viste? Sí, acaba de dar la vuelta en la esquina. Alcánzala, córrele. Házese que cometa la peor tontería de su vida. Alcánzala. 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 Sí. ¿Estás aquí? Prueba. Teresa. Teresa. Aquí es. Esto es mucho mejor de lo que me imaginaba. ¿Qué tal? Vengo a ver al licenciado de la verdad. Sí. Pásale. Adelante. La señorita busca al licenciado. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Chávez. ¿Tú eres Teresa, su alumna? El profesor te ha hablado de mí. Un poco. Bueno, me dijo que viniera a buscarlo y aquí estoy. ¿Y tiene cita? No. Pues, en ese caso lo siento mucho, pero él está ocupado con otra persona. No te preocupes. Lo espero. Aquí. Gracias, licenciado. Hasta luego. Pase. Con permiso. Arturo, aquí afuera está esa alumna de la que me hablaste. Teresa. ¿Teresa? Sí. Le pregunté si tenía cita y me dijo que no, pero que te iba a esperar. Se sentó y allí sigue. Pero la verdad es que... no, 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 ahora salgo a recibirla. Por favor, avísale, Luisa. Vaya, parece que te interesa mucho esa alumna. Todos quieren cita contigo y tú siempre estás ocupado y esa muchacha llega así nada más. no le dije que me buscara. ¿Sabes de pintura? No tanto como me gustaría, pero me parece que este es un ofilo original. Sí, lo es. Es hermoso, igual que toda la casa. ¿Ya le dijiste al profesor que estoy aquí? Ajá. Y por suerte para ti mi hermano puede recibirte. ¿Tu hermano? ¿El profesor es tu hermano? Sí, así es. Pues todo me imagíneme en un seso. Eres tan joven para ser su hermana, tan bonita. No, yo no soy bonita. Tú eres bonita. ¿Qué tal, Teresa? ¿Te gusta mi biblioteca? Pues está a tu disposición. Vine por la propuesta que me hizo de pagarme la universidad. ¿Y qué pensaste? Primero dígame usted qué quiera cambio. Contésteme, profesor. ¿Cómo tengo que pagarle? ¿Qué está dispuesta a dar? Lo primero que me enseñó el gran maestro de la barrera fue a no revelar hasta donde es capaz de ceder uno ante la otra parte. Touché. Aplicas mis propias lecciones en contra mía, pero aún te faltan muchas cosas por aprender. Y por eso estoy aquí. Porque quiero aprenderlo todo y del mejor maestro. Quiero llegar muy lejos, hacer muchas cosas y sé que en mis condiciones económicas no puedo. Así que por ahora estoy en sus manos. En verdad pareces dispuesta a todo por estudiar. Y lo que yo te pido a cambio no es mucho. O quién sabe. Tal vez lo que pido sea demasiado para una muchacha tan joven y tan guapa como tú. haga de una vez su propuesta. El esfuerzo que has hecho lo veo en tu manera de estudiar, en tus calificaciones y me doy cuenta de lo inteligente que eres. Eso es lo que yo necesito. Alguien que me dé resultados. ¿Qué clase de resultados? En mi trabajo llevo asuntos muy delicados y necesito personal que me ayude. Pero no es algo que pueda hacer cualquier abogado. ¿Quiere que trabaje para usted? Por ahora empezarías a ayudarme pero tienes mucho que aprender. ¿Tienes con qué? Por eso me interesa invertir en ti. Yo pago por ahora los gastos de tu universidad y a cambio cuento contigo los primeros años de tu carrera. En verdad me sorprende su propuesta, profesor. No veo por qué. Te lo dije. Tienes talento y sería una pena desperdiciarlo. A veces el talento si no está bien canalizado puede desviarse hacia caminos muy negativos. ¿Y solo por eso me ayuda? Como te dije no va a ser a cambio de nada. Tienes que poner toda tu dedicación y tu esfuerzo. No quiero tiempo perdido. Los jóvenes de hoy no valoran la oportunidad de estudiar. Solo piensan en divertirse. Pero tú tienes hambre. Hambre de saber. Hambre de crecer. tienes hambre de salir adelante. No se imagina cuánta. Pero eso cuesta. Si aceptas no tendrás tiempo para divertirte. Asistirás a la universidad, estudiarás allí y al salir de clases tendrás que ayudarme con algunos asuntos donde también seguirás aprendiendo. Pero eso no te va a dejar tiempo para nada más. No quiero distracciones. Entiendo. Quiero que a pesar de estar ayudándome a mí en lo que te pida sigas siendo la mejor de tu generación. Quiero las mejores calificaciones. ¿Aceptas? Por supuesto que acepto, profesor. Porque tengo con qué responder. Bien. Entonces tenemos un trato. Antes quisiera pedirle algo más. le digo que me deje pasar. ¡Es urgente! Se lo advierto que si no me abre me voy a brincar la reja. Joven, no puedo dejarlo pasar si el licenciado no nos dice. ¿Ah, no? Oiga, ¿qué les pasa? Oiga, bájense, voy a llamar a la policía. Entonces dígale a Teresa que salga ahorita. Yo sé que está ahí y si no voy a ser yo el que va a llamar a la policía. ¡Teresa! ¡Teresa! ¿Qué pasa? ¡Jállate de ahí! ¿Quién es usted? ¿Y por qué está gritando así? No, no nada más voy a gritar sino voy a hacer lo que sea necesario para llevarme a Teresa. No entiendo por qué tiene usted esa actitud tan agresiva. Además, si no mal recuerdo, Teresa llegó aquí por su voluntad. Sí, claro, seducida por las ofertas de ese profesor. Pero si ese tipo cree que va a gustar de Teresa está muy equivocado. Le pido que se refiera al licenciado con más respeto pero obviamente usted no sabe de quién está hablando. Por supuesto que lo sé. De un sinvergüenza que se quiera aprovechar de Teresa pero está muy equivocado y no me voy a quedar aquí esperando. ¡Mariano! Teresa. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Perfectamente. Ábrale la puerta. Menos mal. ¡No se metan! No, no me voy a meter. ¡Suéltame, Mariano! ¡Suéltame! Yo quiero hablar con la señorita. ¡Habla, habla, habla! ¡Váyanse! Y no vuelvan a hacer escándalos en esta casa. ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¿Qué pasó? ¿Qué conversaste? ¡Arturo! ¡Arturo! Un tipo quiso entrar a la casa y como reina no lo dejó armó un escandalazo allá afuera. ¿Quién era? ¿Qué quería? Pues vino a buscar a tu alumna, Teresa. ¿Y qué dijo? ¿Por qué se puso agresivo? Pues no sé qué se imaginó pero te acusó de querer abusar de esa muchacha. Arturo, tú me la habías pintado como un dechado de virtudes y la verdad pues sí, es muy bonita pero... pero mira la gente con la que se junta y ella misma. Tenías que haber visto cómo observaba cada detalle de la casa. ¿Cómo...? ¿Cómo con demasiado interés? Lo sé. Teresa es muy pobre, Luisa y por eso voy a ayudarla. Le voy a pagar la carrera y le voy a dar trabajo conmigo. No, no, no. No tenías ningún derecho a venir aquí porque diablos te metes donde no te llaman. ¿Qué? Deberías agradecérmelo, Teresa. Fui corriendo como loco a tu escuela para conseguir la dirección de este hombre. Te quiere encandilar. Me quiere ayudar. Eso te quiere hacer creer. Ahora te ofrece cosas, claro, pero después te va a querer cobrar el favor. Date cuenta, ¿no? Bueno, y aunque así fuera, tú no te metas. No tiene nada que ver contigo. Solamente me hiciste pasar el ridículo. Ahora, ¿qué va a pensar el profesor de mí, eh? ¿Qué va a pensar? Sí. Que tienes quien se interese por ti, que alguien te quiere y te cuida y que no me va a dejar que caigas en su jueguito. ¿Qué? A ver, ¿tú crees que le interesa al profesor? Por supuesto que le interesas. Eres joven, eres bonita y se ve que ese hombre tiene dinero y malas intenciones. Mira. No quiero que vuelvas a verlo. Punto. Está celoso. ¿Por qué? ¿Me sigues queriendo? Veo que no lo niegas. Así que si me sigues queriendo, déjame hacer mis planes y no vengas a echármelos a perder. ¿Por qué piensas que me sigues interesando? Porque es obvio. ¿Por algo estás aquí? Sí. Estoy aquí porque tu madre me lo pidió. Doña Refugio está muy preocupada por ti y yo le prometí que te llevaré a tu casa sana y salva. Así que vamos. No. ¡Ay! Vino con cuidado. Arturo, no, por favor. Yo sé que has ayudado a muchos de tus estudiantes, pero... pero esta muchacha, no sé, no me dio buena espina. Voy a hablar con ella para saber qué está pasando. No creo que sea suficiente. Habla con ella y si quieres, págale la universidad. Pero yo no quiero ver a Teresa de nuevo en esta casa. Teresa, mi niña, ¿estás bien? Estaba muy bien hasta que Mariano llegó a hacerme un escándalo y me puso en ridículo en casa del profesor. Ay, Mariano. Ese sí desafinó. ¿Estás bien, Teresa? Perfectamente. Ese hombre no te hizo nada. ¿Qué me iba a hacer, mamá? Estás pensando mal como siempre. Yo ya cumplí con la promesa de traerle a su hija a San y Salva a la doña Refugio. Así que con permiso. ¿Así que es cierto que tú mandaste a Mariano a buscarme? No debiste, mamá. No debiste. Me humilló horrible delante de la hermana del profesor cuando ella y el profe no han tenido más que atenciones conmigo. Teresa, tenemos que hablar. Me dijo tu madre que en esa universidad no hay becas así que tú ya lo sabías. Yo pensé que él siendo el director de la carrera de leyes pues podía conseguir una o algo similar a eso. Pero no, papá. Mamá tiene toda la razón. No hay becas en ese colegio. Entonces, ese hombre sí tenía malas intenciones. No, 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 no. Al contrario. Él sí valora todos mis esfuerzos y se siente orgulloso de tener una alumna así. y él mismo va a pagar mis estudios con dos condiciones. ¿Qué quiere ese hombre? Quiere que sea la mejor alumna de la universidad y que trabaje para él. No es nada, ese maestro estudia en la universidad pública. Allí también seguro que te sacas puros dieces. No, mamá, ya te dije que no entiendes. No entiendes. No es lo mismo. Papá, ya te expliqué y tú sí entiendes la diferencia de ir a la universidad del sur. Te juro que no hay nada de malo en la propuesta del profesor. Por favor, dame ese chance, papá. yo pensé que tus papás se iban a regañar y yo también si hubieras hecho algo indebido, muchacha. Con eso de que le dijiste a tu hermana que uno tiene que hacer lo que sea para conseguir lo que quiere, pues más asustada estaba yo. pero no tienes nada de qué asustarte, madrina. Todo está muy bien y yo sé que mis papás van a terminar aceptando lo que me propone el profesor de la barrera. ¿Tú estás segura de que ese hombre es bueno? Mucho más de lo que pensé. Y mire, en realidad no me pidió nada a cambio. Bueno, quiero decir, nada que yo no pueda hacer sin problemas. Pues entonces me alegro de que tengas esa oportunidad. Madrina, ayúdame a convencer a mi mamá de que acepte sí, por favor. Ay, por favor, madrina. no. Bueno, aquí. Sí, sí, sí. Madrina, estoy feliz, feliz, porque yo sé que voy a terminar estudiando en la universidad que yo quiero. Ay, ayer comprobé que María no me sigue queriendo. Ay, Sí, te lo juro, estaba furioso, celoso. Él me sigue queriendo como yo a él. O más. Qué bueno, mi amor. Todo lo que pasó con Pablo me sirvió mucho. Me hizo tomar decisiones. Ay, y ahora, además, soy libre para andar con quien yo quiera. Ándale. Con que pensando de nuevo en el amor. La verdad es que yo también. No puedo dejar de pensar en Mariana. El chavo es lo que me gustó. Ay. No, no, mira, ahí está, es ese. Ahí está mi futuro ename.